Punto XXVI del orden del día. Pregunta número 2017, barra 0034931, presentada por el Grupo Municipal Popular sobre la obra planificada en el CEIP Ignacio Zuloaga, que se ha tenido que posponer. La pregunta la va a responder. Ay, perdón. Muchas gracias. Ahora solo recuerdo la pregunta que hemos dirigido a este pleno. En el pasado pleno de presupuestos, a la hora de dar cuenta de las inversiones realizadas en el distrito, se indicó que la obra planificada en el CEIP Ignacio Zuloaga, de nuestro distrito, se había tenido que posponer. Señora concejal, ¿qué razones han aconsejado este corte de las obras, en qué estado quedaron y cómo afecta a la seguridad del centro escolar? Gracias. Gracias. Esta pregunta la va a responder el señor coordinador, que tiene los datos técnicos referentes al asunto. Muchas gracias. Efectivamente, en verano estaban programadas determinadas actuaciones en el Colegio Ignacio Zuloaga, la pintura de las puertas que se ejecutó, la pintura del interior del edificio en las aulas que se ejecutó, la remodelación del cuarto de lampa, que también se realizó, y determinadas obras en la casa del conserje. Es verdad que las obras en el patio no se pudieron realizar debido a una mala planificación de la empresa adjudicataria. A pesar de nuestra insistencia, las obras estaban programadas para el periodo vacacional y consistía en básicamente la realización de la pavimentación en dos fases de las obras correspondientes al patio. Una procediendo al vallado de la mitad del patio, se había organizado así, dejando la otra mitad para el uso de los alumnos y, una vez terminada de hacer la primera actuación, continuar con la segunda. A pesar de nuestra insistencia, la empresa no pudo llevar a cabo estos trabajos en verano y a primeros de septiembre nos comunicó que iniciaban las obras. Lo que pasa es que, de común acuerdo, también con el director del centro escolar, se decidió, entre las partes, por motivos de seguridad, lógicamente, no ejecutar las obras, ya que podía afectar de alguna manera a todos los escolares. En la actualidad del patio se encuentra en buen estado para el uso, ya que se hicieron todas las actividades y todas las actuaciones correspondientes a la retirada de los materiales que previamente se habían llevado. Y lo que pasa es que queda por realizar o ejecutar otra vez de nuevo las obras en el patio e instalar un nuevo pavimento poroso, compromiso que tenemos con el colegio para el año que viene. Esto es lo que, por el momento, podemos informar. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor. Buenas noches a todos. En el pasado pleno de presupuestos, se recordó que este año, refiriéndose a 2016, no se ejecutaron totalmente las obras previstas en el CEIP Ignacio Zuluaga, porque casi se iniciaron los trabajos a principios de curso y hubo que posponerlo a 2017, por el peligro que suponía para los escolares. En el reparto que en su momento se hizo en esta junta, a este vocal vecino le tocó representar al ayuntamiento en el consejo escolar de dicho centro. En mi asistencia a varios consejos escolares he preguntado por ese tema, interesándome para saber qué es lo que había ocurrido. Al parecer, la ficha de inicio de las obras estaba prevista para finales de junio. A finales de agosto todavía no habían empezado las mismas, según me consta. El Zuluaga advirtió aquí a la Junta Municipal acerca de la imposibilidad de que se terminaran las obras previo al inicio del curso, el 9 de septiembre. Y me consta que hubo visita de personal de la Junta, no sé si fue usted directamente, no sé si el mismo día o el día anterior de inicio del curso, para hablar con las personas de allí del centro, para que vieran lo que había pasado. Empezar un curso escolar con el patio lleno de materiales, de obras, vallas, es un peligro para los chavales, para los niños. Y más en el patio, donde está más a su ancha, se corren y todo esto. La decisión de paralizar las obras ha sido la correcta, pero hasta el mes de octubre han continuado obras en algunas zonas del colegio. Entonces, pensamos que ha sido un poco improvisada la decisión. Aparte de que se privaba también a los chicos de estar en el patio en un momento en el que se supone que hacía buen tiempo, en el mes de septiembre. Puede parecer un error administrativo o un problema de la empresa, como ha comentado, pero yo tengo un caso personal y es que en verano, por temas laborales, he pasado cerca de otro colegio en Barajas y he pasado lo mismo. En el mes de agosto, a finales, empezaron unas obras mucho más importantes porque era tirar todo el muro exterior que daba a la acera, a la calle, con lo que invadía la acera. Esas obras empezaron a final de agosto y en octubre todavía continuaban. O sea, que no creemos que sea un problema de un error administrativo de una empresa determinada o una dejación de funciones por parte de la Junta o quien corresponda, que no ha sabido o no ha querido llevar a cabo las inspecciones correspondientes en tiempo y forma. Con esto lo que queremos decir es que esto es un tema de prevención. Como comentaban antes nuestra vocal también por el tema de la plaza de los Reyes Magos, hay que intentar, sobre todo cuando es para niños y temas de seguridad, que se han tratado aquí muy a menudo, hay que intentar ser muy cuidadosos, ponernos de acuerdo con quien corresponda para que no se vuelva a repetir. Porque, además, da la sensación de que o no quieren gestionar o de que hay una dejación de funciones. No sabemos. Pero, bueno, vamos a ver qué ocurre. Gracias. Pues muchas gracias. Efectivamente, su información es la correcta y créanme que los primeros contrariados somos nosotros, que le hemos pedido disculpas y mil perdones al colegio porque la verdad que era triste que no se pudiesen ejecutar las obras. Nosotros insistentemente requerimos a la empresa. La explicación de la empresa era que es que nunca había tenido tal volumen de trabajo en verano y la verdad que sus explicaciones no nos satisficieron. Y nosotros, efectivamente, acudimos los técnicos de la Junta, el asesor y yo, el día 9 de septiembre. Vimos el estado de cómo había quedado todo y decidimos sobre la marcha, en común acuerdo con el director del colegio, el paralizar la obra o el no iniciar la obra, porque obviamente podía afectar a los niños. La verdad que nosotros simplemente solo podemos pedir disculpas. Intentaremos solucionarlo y hacerlo mejor la próxima vez. Es verdad también que, si no me equivoco, tanto lo presupuestado para obras en colegios como presupuestado en materia de inversiones de gestión del distrito tienen un importe muy superior al que se ha ejecutado otros años. Si no me falla la memoria, en los tres años anteriores se ejecutó una previsión de 600.000 euros. Este año se propuso 1.400.000, se ha ejecutado casi todo al 90 al 95 por ciento. Y entonces, en ese sentido, incluso lo que es las obras en los colegios, ya otro día trae los datos, pero la ejecución y el gasto comprometido ha sido mucho mayor que otros años. Lo cual no es excusa, pero sí que es cierto que la ejecución, tanto en materia de inversiones como en materia de obras en los colegios, ha sido mucho más potente que en otros ejercicios. Muchas gracias.